perfecto ustedes cumplen yo cumplo para recuerda que el siguiente vídeo tienes tiene que haber 25 likes y si se puede 30 así que vamos a hacer el siguiente vamos a ponerlo en unos 35 40 likes si llega la meta es de 25 ya lo saben así que vamos a iniciar ahorita lo que vamos a hacer va a crear hacer un formulario si ustedes tienen todo hecho nosotros vamos a poner a hacer login nos podemos autorizar y nosotros vemos todo esto ok lo que vamos a hacer es la parte de acá vemos toda la información toda fea pero no nos interesa por el momento lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente lo que vamos a hacer es crear un formulario chiquitito ok entonces vamos a hacer lo siguiente en la parte de rutas lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente dash vas a crear aquí que nosotros tenemos toda esta información donde nosotros la vemos y lo único que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a quitar todo esto acá ok esto ya lo ya sabemos de qué trata y lo único que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a comentar vamos a comentar hasta el servidor ok lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a renderizar en este caso un formulario redes punto render render de esta manera te vas a poner a formulario formulario a form para que sea más rápido ok y lo único que vamos a poner es el servidor a el servidor de esa manera servidor punto name de esta manera ahora sí vamos la parte de bios y aquí vamos a crear el form form punto hbs ya sabemos cómo va la cosa a un servidor en este caso aquí es servidor y lo vamos a poner en un h1 porque porque está bien vamos a mostrar y aquí en form vamos a ir en overview y vamos a copiar el que sea literalmente nos da igual yo necesariamente tengo que poner el container para que se vea por lo menos centrado así aquí lo único que vamos a cambiar va a ser por el prefix lo que vamos a poner es un nombre llamado name name prefix ok este es lo importante en los formularios ok esto de aquí no nos interesa el formulario siempre tiene una opción llamada a acciones ok aquí es donde va a enviar la información en este caso supongamos que va a ser aquí en dash la idea de ese caso en servidor sería el servidor aire así el servidor aire y ganar y ganar o digamos prefix ok esta vez en la ruta de donde nosotros vamos a guardar el prefix de ahí en fuera nosotros no tenemos algo importante si nosotros llegamos a escribir algo nos dice que no no existe ok así que vamos a arreglar eso lo que voy a poner aquí el servidor voy a crear otro aquí seguidor base el servidor punto aire importante ok y ya y ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva ruta llamada a router punto post que si no lo sabes te recomiendo ir al taller citó de express y voy a copiar a copiar literalmente todo esto de acá y al final le pongo el prefix así normal como siempre el punto res la que nosotros siempre conocemos en la ruta que nosotros colocamos acá y me copio esto de acá ahora como estamos usando un formulario nosotros nos va a llegar por el body así que le vamos a poner let así pero fix que es igual a red punto body y me dirás y de dónde sale prefix ok el prefix o bueno del body es el formulario ok sale del nombre si nosotros en algún momento llegamos a tener otro formulario otro input otra cajita a este nos va a traer el otro prefix y no de guardar ok nos va a tener otro y aquí le ponemos prefix 2 ok ese va a ser el nombre entonces aquí nosotros colocamos el otro en este caso aquí es este acá ok y sería todo el único que cambiaría las cosas no importa que el tipo ya sea un texto o un selector blablabla el nombre es lo importante ok entonces tenemos preferidos lo vamos a ver en la consola en lo que vamos a ver en la consola 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 y nuestro a nuestro dashboard porque no tiene caso que la mantengamos acá entonces lo único que vamos a hacer es poner acá está acá para acá para acá para acá para acá y ponemos la idea listo ok es lo que tendríamos que hacer vamos a comprobar si todo está funcionando correctamente tenemos esto de acá vamos a esperar que todo todo sea correctamente y tengo un error y el error fue que no pudo conectar como se debe y si todo sale como se debe debemos tener puesto vamos de nuevo vamos a sacar vamos a poner a dede y le damos en su mito no existe eso porque puedes tener algunas opciones algunas cositas extras pero si nosotros vamos aquí en acción nos falta una variable el tipo de método y el método es post ok entonces vamos a checarlo de nuevo damos en subir o bueno vamos a refrescar vamos a ponerle la seda y aquí tenemos una error dice que no es posible entonces lo que nosotros tenemos que hacer es en la parte de server en express decirle que vamos a usar esa versión de vamos a usar los formularios entonces vamos a poner yo se express punto ure en reconded vamos a poner aquí extend le vas a poner el tro no me preguntes porque eso es tarea tuya investigar para qué trata pero si ahora nosotros vamos a hacer nuestras cositas vamos a empezar refrescar vamos a refrescar y lo que vamos a hacer es darle aquí en spam inicial y lo mandamos mira que tenemos 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 prexfa ahora sí lo que comentaba ya estamos obteniendo datos del formulario eso es lo que nos interesa y cuando mandamos datos lo que hace es direccionarnos nuevamente a donde nosotros teníamos esto tú lo puedes poner como tú quieras por ejemplo aquí pones tarjetas que es lo que quiera configurar por ejemplo a moderación cambiar el preface cambiar blablabla en este caso yo lo pongo directo porque es un tutorial podemos ver que automáticamente nos da hasta da ves qué bonito aparece así que espero que les haya gustado este vídeo entiendan cómo funciona y nos vemos en el siguiente vídeo